mi gente ya ustedes saben aquí está cristino cocina ese hombre que soy yo que le encanta la cocina le encanta cocinar le encanta hacer jugos naturales también porque es totalmente bueno para tu cuerpo esos tipos de jugos que tú compras en los supermercados tienen demasiado azúcar demasiado azúcar tienen eso pero nosotros le vamos a enseñar cómo se prepara un jugo natural mejor dicho un jugo casero que súper rico y es muy bueno para tu rebajar de peso súper rico súper rico ya ustedes saben mi gente vamos a comenzar en este momento pero no olviden no olviden suscribirse al canal cristino cocina no se olviden de denle en la campanita y dejar su comentario que yo de inmediatamente desde que no lo vea le respondo el pepino tiene grupo b y vitamina c eso es para que ustedes vean muchas personas usan el pepino como mascarilla y a la vez refresca la vista aunque usted usted no lo crea es muy importante es un vegetal muy rico para comer también así como usted lo escucha muy rico y el limón tiene vitamina c también que es súper rico el limón tú lo usa para muchas cosas para lavar la carne cuando está en la cocina cocinando verdad cuando tú está en una ensalada está preparando una ensalada leche al limón también si te está comiendo un nuevo el vídeo le he echado una gotica de limón el limón es súper súper rico y también tiene un ácido muy fuerte que es muy importante para tu estómago es el limón verde o el limón amarillo como quieran usarlo o como quieran llamarlo son iguales los dos tienen el mismo tiene la misma vitamina y también hace y ya ustedes saben mi gente con ese vamos a hacer un preparativo muy rico el perejil es una planta muy importante para la cocina el perejil es familia de el perejil es familia de del apio son la misma la misma no tienen los mismos tallitos pero el perejil tiene el tallito más fino y el apio tiene los tallos un poco más agresivos siempre aparece como le dije anterior el pepino es súper rico como le expliqué hace en un momento aquí tengo el perejil súper importante en la casa para cualquiera para cualquier ensalada que tú te quiera comer aquí tenemos el limón es algo muy importante que todas las personas tienen en su hogar y aquí tenemos el el jengibre que es también muy importante para tú tenerlo en tu casa con esto que está aquí le voy a preparar un jugo para desgazar para rebajar aquellas personas que no quieran tener una pancita una pancita redondita al frente cada vez que se van a poner un pantalón tienen que pensar los dos veces pero con este jugo vamos a hacer que esa persona rebaje unos cuantos kilos o una cuanta librita pero sobre todo no se puede quedar atrás lo más importante que tú necesitas en la casa para contar cualquier cosa el cuchillo súper importante súper importante para todo ya ustedes saben mi gente cristino cocina le está enseñando lo que vas a preparar en un momento como le explique ahorita ahí no hay químico ahí no hay agua solamente ahí está el jugo del pepino del perejil y del jengibre mire hay dos hay dos colores diferentes ve el jengibre está aquí en el centro más abajo está el pepino y aquí arriba está el perejil como me doy cuenta porque son diferentes vegetales que están dentro de ese jugo usted ve abajo mira es el jengibre de abajo el que está aquí en el centro es el pepino el que está aquí en el centro de nuevo es el jengibre y el que está arriba es el perejil muy importante hacer jugos naturales esos jugos que venden en las tiendas tiene mucha azúcar y tiene mucho químico ya ustedes saben mi gente cristino cocina no